Muy buenas noches, la expresidenta Yanine Áñez ha sido apartada del caso golpe uno. El tribunal sexto de sentencia ha dictado el archivo de obrados para la expresidenta y ha determinado que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. La exmandataria ya fue juzgada por el caso golpe dos y por ello el tribunal aplicó ese principio para la exmandataria. Además, dispuso que la siguiente audiencia sea el próximo jueves veinticuatro de octubre. Reiteramos, la señora Yanine Áñez ha sido apartada del caso golpe uno. Está nuestro compañero Rudy Espinosa en este momento ya con la hija de la señora Áñez, Carolina Rivera, para conocer algún criterio, alguna opinión que tenga ella. Rudy, adelante. Buenas noches. Bueno, a mi madre la excluyeron de este proceso de terrorismo. Es una victoria, nos sentimos contentos por eso. Vemos una luz al final del tribunal, después de tres años y siete meses, de que nos rechazaban todo y que mi madre sigue privada de libertad, pero que ha tenido una esperanza de decir que la noche no lo tenemos. Vuelve a ponerle a mirar flores, nos faltan todavía ocho procesos más. En uno ya tiene una sentencia ejecutoriada en golpe dos, pero seguimos con los juicios de San Cata, de Sacaba, de Eva y de muchos más que tiene que seguir. ¿Cuál es el programa para la decisión de un camacho? Bueno, van a seguir con el juicio el 24 de este mes. Tiene que ser otra vez trasladado y yo le doy mucha fuerza a su familia. A ver, vamos a reiterar una vez más para que quede muy clara la figura. La señora Áñez ya recibió una condena por el caso golpe dos, diez años de prisión. Y por el caso golpe uno se la ha apartado, porque una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. A ver, ¿qué dice la información en concreto? Se ha declarado, probado el incidente de non bis in idem, porque así se denomina, porque no puede haber doble juzgamiento por un mismo hecho, conforme establece la Constitución Política del Estado en su artículo 117. Consecuentemente, al existir un doble juzgamiento, porque debemos recordar que el caso denominado falsamente golpe dos tenía vinculación con este caso golpe uno. En ese sentido, se ha declarado, probado el incidente en favor de la señora expresidenta Janine Áñez y se ha dispuesto el archivo de obrados. Así ha explicado el abogado Eusebio Vera. Bueno, y esta audiencia ha ingresado un cuarto intermedio, en realidad ha concluido a las 19 horas con 5 minutos, donde como usted escuchaba, se ha apartado del caso denominado golpe uno a Janine Áñez, la expresidenta del país. El resto de los involucrados y también investigados fueron trasladados nuevamente a sus celdas en la cárcel. Ella ya no va a ser parte del proceso de terrorismo, sedición y conspiración. Con una esperanza y esperemos que todos los otros tribunales actúen de la misma manera. Existe una sentencia dentro de lo que han llamado o han mal llamado resoluciones contrarias a la Constitución, o perdón, golpe dos, donde se las indicaba por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado en cumplimiento de deberes. Y efectivamente, pues al día de hoy se cuenta con una sentencia dentro de este proceso, donde pues se repetían los hechos, se repetían los mismos argumentos que ha expuesto el Ministerio Público en su acusación para hablar de la participación de la exmandataria. No se puede juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho, y es por este motivo que se ha procedido a la exclusión de la expresidenta. El proceso continúa, aún están pendientes los incidentes sobrevinientes que vamos a interponer por parte de la defensa técnica del señor Luis Fernando Camacho. Bueno, con la fe en la justicia y también con la fe en Dios, esperamos que también podamos tener el mismo resultado, toda vez que hay defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación, y por ende también se están violentando groseramente los derechos y las garantías del señor Luis Fernando Camacho. Incidente de unidad de la acusación precisamente por sí, porque no contemplan circunstancias de tiempo, lugar y forma. ¿Y van a pedir sensación a la detención? Es una probabilidad, vamos a analizar con el colega, vamos a formular la sensación a la detención preventiva, porque el tribunal ha dispuesto que Marcos Pumari, mientras se desarrolla el juicio, se quede acá detenido preventivo. Tenía que continuar el juicio el día de mañana, pero entendemos que los abogados del señor Camacho tienen una audiencia justamente con el señor Camacho, un juicio en la ciudad de Santa Cruz. Entonces el tribunal ha dispuesto que el jueves de la siguiente semana va a continuar el juicio, y es en esas circunstancias que ellos han definido que Marcos Pumari, hasta mientras se desarrolla el juicio, va a permanecer acá en la ciudad de La Paz. En breve les estaremos mostrando estas imágenes que llegan desde Caranabin. Hoy la joven de 23 años que fue asesinada en su propia aula fue enterrada. Los familiares con mucho dolor le dieron el último adiós. Más detalles en instantes. A ver, nos trasladamos hasta la Asamblea Legislativa, está nuestro compañero Sergio Loza. Tienen que tratar el tema del segundo crédito para los incendios. ¿Cómo va? Sus pasos políticas tienen que saber que están haciendo tal. Sergio. Muchas gracias, efectivamente. Esta sesión que ha empezado el día de hoy desde tempranas horas de la jornada ya se va llevando consecutivamente más de cuatro horas y hasta el momento se van debatiendo diferentes puntos. Cabe destacar que entre los puntos del día de hoy se tenía que, se tiene que decidir la aprobación de los créditos millonarios. En primera instancia se había debatido de que estos temas se hablen en los primeros puntos, pero fueron modificados y han sido pospuestos para los últimos. Al momento estamos escuchando palabras de diferentes parlamentarios con referencia a la aprobación de créditos, con referencia a las obras públicas que se van a efectuar en diferentes municipios. Reiteramos nuevamente, ya se va llevando más de cuatro horas de sesión aquí en la Asamblea Legislativa Plurinacional y vamos a estar a la espera para la aprobación de créditos que van a ser los últimos puntos en los que van a tocar. Bueno, habrá que esperar, Sergio. Muchas gracias por el adelanto. En medio de discursos de los familiares, de los compañeros, de los estudiantes, de Camila y sobre todo de lágrimas y mucha tristeza, así dieron el último adiós a esta jovencita de 23 años que fue asesinada en su propia aula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, hablemos acerca del proceso judicial en contra del expresidente Evo Morales por los delitos de trata y tráfico y también estupro que ha captado la atención no solo nacional, también fuera de nuestras fronteras. Y a lo largo de este tiempo Evo Morales ha calificado las denuncias como parte de una persecución política y aún continúa buscando a la supuesta víctima con su hijita que han sido reportadas hace algunos días como desaparecidas. La Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 19, el número 1 es clara al establecer que se debe primar el interés superior del menor. Cuando nadie hace nada no teme nada. Hay orden de aprehensión la base han determinado movilización inmediata. Lamentablemente la forma de administrar justicia en este país siempre ha favorecido a los masistas y a los que tienen plata. En fecha 2 de octubre en el departamento de Tarija la fiscal Sandra Gutiérrez salió a denunciar públicamente que estaba siendo víctima de amedrentamientos por no paralizar procesos que le seguían al exmandatario Evo Morales por el posible delito de trata y tráfico de personas. En primer lugar el día lunes cuando se enteraron de que existía esto me llamó el director de Recursos Humanos de la Fiscalía General para pedirme mi denuncia. Yo le dije que me iba a denunciar y tienen ellos que me envíen que me envíen mi memorándum de agradecimiento. El día de hoy lo concretizaron. Este es un tema sumamente delicado está de por medio una menor este es un tema que desde nuestro punto de vista requiere la investigación correspondiente. El Ministerio Público no puede llevar a cabo si no es la parte quien pide la acción pública si no existía una denuncia de la víctima. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen reportó oficialmente la desaparición de estas dos personas. La denuncia fue decepcionada el 12 de octubre. Última vez que fueron vistas las personas el 12 de octubre. Eche con la fotografía para proceder a la búsqueda de la víctima no se la encuentra y es por eso que bueno para tomar la declaración es necesario que ella también dé la versión de cómo se habrían suscitado los hechos. Ahora mismo se menciona que la posible víctima estaría en el país de Argentina. Hay dos hipótesis donde podría encontrarse esta mujer que cuando era niña ha sido víctima por parte del señor Evo Morales se encontraría en el país o podría encontrarse en la República de la Argentina en función a la colindancia que existe entre el municipio de Yacuiba y este hermano país que es la República de la Argentina. El pueblo boliviano tiene el derecho a saber qué fue lo que realmente sucedió con esta niña de 15 años si él no tuviese nada que ver si a mí me denuncian por un hecho de violación yo de manera inmediata les pido hágame una muestra de sangre hágame una muestra de ADN retéreme un cabello hágame una prueba de ADN yo de manera inmediata voy a demostrar que soy inocente eso es lo que debería hacer el señor Morales si él dice que es inocente si él dice que no ha tenido relaciones con una niña de 15 años en el cargo que él ocupaba como presidente de Bolivia con ese grado de superioridad que lo demuestre vamos a mostrarle las imágenes de los bloqueos que se registran en algunos sectores en esta oportunidad en Pojo este es el municipio de Pojo donde la policía intentó desbloquear en el sector de la ruta antigua Santa Cruz hay un policía retenido comunarios heridos y una decena de pobladores también detenidos tras la violencia los movilizados están en los cerros como usted puede apreciar en imágenes la policía intentó cercarlos pero la tensión continúa en este momento en el lugar hay gran cantidad de camiones buses vehículos atrapados y el contingente policial llegó desde la ciudad de Santa Cruz para levantar los bloqueos lo cierto es que se está agravando la situación en Pojo departamento de Cochabamba un policía herido ha sido evacuado por los choferes mientras que otro efectivo ha sido retenido por los comunarios los conflictos también están afectando a los vehículos de alto tonelaje porque ya se han reportado daños en los parabrisas uno de los bloqueos que es Yutupampa ha habido enfrentamientos han detenido a muchas bolsillas hay un policía herido que lo han tenido que evacuar a Santa Cruz a mucha exigencia de mis compañeros de transporte que no lo dejaban salir los comunarios pero creo que ya ha sido llevado en una ambulancia a Santa Cruz pero hay un policía que no lo quieren soltar y estas cosas preocupa con mucha muy fuerte porque nosotros tenemos compañeros de transporte que están en el lugar y estos señores están actuando de mala forma están queriendo amedentar a nuestros choferes porque lamentablemente los comunarios están enardecidos están borrachos el día de ayer ya hemos tenido una preocupación latente porque si ha habido camiones que han roto parabrisas es más muchos de los mineros aquí en el sector de Parotani están con dinamita nosotros los transportistas vamos a llevar una reunión con todas las cámaras departamentales en el transcurso si no desbloquearían hasta mañana vamos a hacer una reunión en el transcurso de la otra semana y de una vez ver qué hacemos los bloqueos en el trópico cochabambino se están masificando no solamente en carreteras sino también hasta las rutas alternas que la gente quiere tomar los pobladores de Tapacarí cierran hasta los caminos alternos en los cerros los puntos de bloqueo se masifican y ahora no se puede transitar ni por los desvíos en municipios rurales algunos motorizados se arriesgan buscando caminos por Tapacarí y Arque sin embargo los bloqueadores ahora también cerraron estas rutas y están prácticamente incomunicados donde estaban desviando todas las movilidades que interdepartamentales hacían su negocio exagerando la cobranza de los pasajes por ese motivo nosotros totalmente estamos cerrando el alterno del camino que va hacia La Paz entonces por ese motivo aquí están encontrando diferentes la mayoría de la parte de nuestra organización van a cerrar este lugar ya no va a haber viabilidad por este sector dos peticiones que tenemos aquí se va con las elecciones llamando adelantando las elecciones o se va como Gonzalo Sáenz de la Sada que se ha ido en 2003 ese es tiene dos caminos la suplimación del pueblo oliviano o por la puerta llamando corta de 90 días por lo menos las elecciones como corresponde y la preocupación de todos que pasa con el combustible la estatal petrolera YPFB ha informado hoy que son más de 570 los cisternas que deben entregar gasolina diésel y crudo a diferentes plantas de almacenaje y estaciones de servicio de Bolivia y se encuentran paradas en plena carretera la estatal ha pedido a los sectores movilizados levantar los puntos de bloqueo instalados en el eje central del país Gabriela Delgadillo gerente de productos derivados e industrializados de YPFB dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz que los bloqueos entorpecen y perjudican a la logística de distribución de combustibles líquidos precisamente hoy incrementaron las filas en los surtidores del eje troncal del país los conductores indicaron que el diésel llega a cuentagotas y prácticamente no existe la gasolina especial la más consumida por los vehículos livianos y tienen que comprar las de alto octanaje es decir al doble del costo y el transporte público del sector federado también ya se pronuncia ellos denuncian que necesitan el combustible y están exigiendo al gobierno mano dura para desbloquear las carreteras sí o sí deben garantizar la libre circulación de nuestro país le llamamos al gobierno para que pueda intervenir que Cochabamba prácticamente ha sido aislada tanto al occidente y al oriente con estos bloqueos en varias estaciones de servicio de Cochabamba el diésel y la gasolina se termina muy temprano los transportistas sindicalizados están molestos atribuyen este fenómeno a los bloqueos que tienen cuatro días sitiado el departamento al no dejar en los puntos de bloqueo en este momento pasar las cisternas prácticamente ya en nuestra ciudad haya desabastecimiento del diésel el transporte urbano en estos momentos estamos peregrinando es más pero hoy por hoy tenemos que dormir en los surtidores nos están dando una vez a la semana hay surtidores que realmente no nos quieren atender que de una vez en cada surtidor se nos asigne al transporte público una máquina por lo menos para poder abastecer porque nosotros como transporte urbano hacemos el servicio el transporte público de pasajeros sufre efectos de los bloqueos ya esta vez elevan su tono de reclamo al gobierno le piden mano dura intervenir los puntos de bloqueo que al margen por ejemplo de la fuerza pública el gobierno nacional y el estado tiene otras facultades es que no podemos hacer no puede haber un estado sobre otro estado hemos visto en las carreteras frutas verduras dañadas están tomando algunas rutas alternas en las rutas alternas los están apedreando yo creo que esto ya está pasando a otro a otro término cualquier reacción cualquier situación que ocurra de parte de los transportistas ante la desesperación que se tiene por la situación va a ser desresponsabilidad de quienes están bloqueando pero también del gobierno nacional porque no tiene la capacidad o voluntad para poder finalmente desbloquear estos puntos quiero decirle algo porque a pesar de los bloqueos en carreteras algunos vehículos están ofreciendo viajes hacia Oruro con sobrepeso por rutas alternas uno de estos viajes puede llegar a costar hasta 200 bolivianos son 11 horas de viaje hay que sacrificarle el auto mismo nosotros la gente no es lo que sufrimos Cochabamba Cochabamba se encuentra aislada porque desde la terminal de buses han suspendido todas las salidas tanto al oriente como al occidente pero que ocurre fuera de la terminal de buses mire estamos en una de las salidas hacia el departamento de Oruro hay bastantes urubis que están haciendo justamente este trayecto pero escuche como están haciendo ellos para poder llegar hasta esta ciudad tienen rutas alternas están yendo por Cepesipe otros Condor Chucuna otros están yendo por Arque Bolívar ese tipo de viaje ¿cómo es el camino? es pura tierra subidas bajadas curvas o sea es tremendo el viaje ¿les garantizan pero que los pasajeros lleguen a destino? de parada a parada sí garantizado pero hay otros clandestinos que están trabajando y eso nos hacen quedar mal los urubis no han llegado a la parada o al destino y nosotros por ellos quedamos mal hay que sacrificarle el auto mismo a veces ni para el depuesto no nos ganamos normalmente las salidas de surubis hasta la ciudad de Oruro tenían un costo aproximado entre 30 a 50 bolivianos duraban aproximadamente 3 horas y media de viaje para poder llegar a destino pero escuche por cuánto pueden lograr viajar ahora si hasta Oruro nos sale que es 200 bolivianos cuando el pasaje es 30 bolivianos es complicado el viaje ¿cuánto tiempo ya están acá esperando? ayer vinimos estaba más barato pensamos que iba a bajar pero ahora está más caro ¿cuánto tiempo les dicen de viaje? 6 horas por el debido 6 horas otros dicen 8 de 6 a 8 horas pero por problemas de los políticos que hacen uno no sabe cómo nosotros la gente lo que sufrimos bien hoy hubo una importante reunión a pedido del alcalde de la ciudad de La Paz don Iván Arias para reunirse con el mandatario con don Luis Arce Catacora a ver estamos ya escuchándolo por favor señor alcalde muy buenas noches muy buenas noches un gusto aquí estamos atentos a sus preguntas después de la reunión que hemos tenido con el presidente cuénteme lo estoy viendo bastante serio ¿qué ha pasado? muy preocupado la reunión ha tenido dos partes la primera Miriam hemos hablado sobre la situación política del país la crisis económica y cómo esta crisis está golpeando a la gente y de cómo nosotros que somos alcaldes y alcaldesas comprobamos día a día momento a momento la impotencia la rabia la bronca la ira contenida de la gente de cómo los precios suben y a pesar de los mecanismos de control que nosotros ejercitamos no es suficiente las fuerzas del mercado son mayores le hemos pedido al presidente que ejerza la fuerza que ejerza la fuerza constitucional porque fíjese yo en mi caso le he dicho yo a Evo Morales cuando vino de marcha lo he recibido con banderas blancas porque al fin de cuentas es un derecho constitucional pero esto ya de asfixiar a la ciudad de asfixiar al país de querer imponernos su agenda de lobo feroz no puede ser es una agenda individual particular mezquina que no le importa al país y le dijimos que si esto no toma medidas el gobierno esto se va se va a desencadenar la gente va a perder esta paciencia que está tiendo y peor si se levantan si se suspenden las elecciones judiciales hubo un intercambio de opiniones sobre este tema el presidente también es consciente de la situación difícil que vive el país y no nos dijo qué va a hacer pero nos escuchó atentamente la segunda parte estuvo ya referidos a temas particulares y generales de los municipios entre esos el acceso a créditos acá va el media y en el caso específico de la paz quiero ser bien contundente en el parlamento están durmiendo créditos para el municipio de la paz y mediante su medio que están escuchados yo les pregunto qué hacen los diputados de la paz qué hacen hay un crédito de 62 millones de 60 millones de dólares para hacer el teleférico café que va a ir a Pampajás no aprueban hay un crédito de 7 millones para hacer el parque del bicentenario no lo aprueban hay un crédito para hacer el parque lineal metropolitano que va a ir desde la vieja de la vieja estación central hasta el alto 30 millones no lo aprueban tenemos más de 100 millones de dólares para las lluvias y las tormentas y no lo aprueban solamente para el municipio de la paz hay casi 400 millones y ahí están durmiendo qué hacen los parlamentarios y eso es un poco el presidente vimos su impotencia porque hay más de mil millones de dólares que en el parlamento están detenidos y también hablamos sobre la posibilidad de abrir un plan de un plan de emergencia en base a alimentos por trabajo para dar trabajo a mucha gente en las zonas periféricas para que hagamos obras de mantenimiento luego hemos hablado también sobre la necesidad de ajustar los precios los precios unitarios para que las obras puedan ser contratadas fue una reunión más reflexiva fue una reunión donde los alcaldes cada uno ha expresado su punto de vista sobre la situación económica de crisis la situación económica que vive la gente en cada uno de sus municipios la situación más trágica es por supuesto el municipio de Cobija que no tiene recursos ni siquiera para pagar a sus empleados es una situación trágica lo ha vuelto a explicar la alcaldesa y bueno la zona tiene estas dos partes como podrá ver realmente hemos salido no sonriendo sino muy preocupados porque están los políticos jugando con la paciencia de la gente creo que usted lo acaba de decir bien están jugando con la paciencia de la gente pero también no solo con la paciencia hasta la seguridad de la población vamos a estar ya entrando dentro de poco a pesar de que ya está lloviendo pero vamos a entrar recién a época de lluvias usted me está indicando de que necesitan un crédito para ver este tema para poder resguardarnos de las lluvias luego viene el tema de las sequías que vamos a hacer sí y hay un crédito también no solamente para lluvias hay un crédito para sequías y hay otro crédito para incendios y el parlamento no se da por enterado la alcaldesa del alto que seguramente le van a entrevistar ella dijo el parlamento ¿sabe cómo sesionan? llegan el miércoles sesionan el jueves y se van el viernes y por tres días de trabajo a la semana y por tres días de bloquear al país cobran 22 mil bolivianos no puede ser ella planteó que esos señores deberían bajarse el salario y se les debería pagar solamente por día trabajado en fin hay mucha molestia entre los alcaldes de cómo el sistema político no está tomando en cuenta a la gente no está tomando en cuenta las necesidades de la gente pero además no están preveyendo las sequías que nos pueden venir las lluvias que nos pueden venir y siguen ellos campeantes haciendo politiquería barata esta reflexión hemos tenido con el presidente esta noche y por supuesto hemos salido un poco así como en situación de apronte nosotros nos vamos a reunir mañana con las organizaciones sociales y vamos a hacer algo para presionar al parlamento para que esos casi 400 millones de dólares que están destinados al municipio de La Paz sean de una vez aprobados ojalá ojalá señor alcalde porque el tema de la sequía va a traer otra problemática que es el de la inseguridad alimentaria ya en muchas regiones del país no están pudiendo producir alimentos justamente por falta de agua pero bueno voy a dejar ahí ese tema quiero mostrarle la siguiente nota por favor le pido que se prepare como también la ciudadanía se ha preparado para que vea caminar por la calle mercado desde la calle bueno hasta la loaiza uno tiene que hacerlo acá por la calzada tiene que orillarse de esta manera esquivar los autos porque en las aceras de ambos costados se están realizando trabajos de mantenimiento trabajos que ya se están prolongando por más de un mes y que en este mes la gente se ve obligada a caminar en la calle de esta manera entre barro y escombros muy incómodo caminar por acá sí bastante incómodo peligroso también incómodo caminar una pena incómodo caminar acá la calle hay que esquivar las piedras hay que andar entre el barro y el escombro que se apuren que agiliten un poco más porque dos obreritos están trabajando y el resto por eso tarda los peatones corren bastante riesgo en hora de colegio a lo menos los estudiantes corren bastante peligro en hora de dos carriles exactamente y están semanas tras semanas con los escombros no sé si es negligencia de la alcaldía o de las empresas contratadas eso que sea que el alcalde si lo ve esta nota que lo acereren los proyectos porque son dos vías y son vías que son troncales exactamente señora buenas tardes complicado caminar ahorita ¿no? sí papito no podemos no estoy con medicamento yo papito que no se caiga mamita linda sí trataremos de llegar hasta allá donde parece que está más planito yo te agazo yo te agazo ven agárrate de aquí ayúdenmelo por favor casos como el de doña María Esther se registran a diario personas de la tercera edad que con dificultad logran caminar y con suerte no llegan a caer en estas aceras donde se están realizando los trabajos la avenida Saavedra de frente el hospital de clínicas pero los pacientes tienen que caminar del mismo modo esquivando escombros y surfeando entre las movilidades como si fuera yo un paciente de acá del hospital de clínicas tengo que usar este paso improvisado para poder llegar al hospital de seguro alguien con sillas de ruedas no va a lograr hacer esto y mucho menos subir este peldaño para entrar al hospital ante lo peligroso que es pasar y caminar en las calles con estos escombros nosotros nos vamos al municipio a dar encontrar respuestas si no trabajamos a ambos frentes no alcanzamos en terminar los próximos 15 días tenemos previsto ir entregando las aceras a partir de finales de octubre no se podía haber empezado antes de pronto si pero quiero no es no es excusa simplemente recordar a la población que yo recién estoy tres meses de subalcalde y es en ese periodo que se está ejecutando todo esto entregar 15 de noviembre a más tardar el 15 de noviembre estamos terminando todas las aceras en el centro de la ciudad le pido por favor señor alcalde que le dé una explicación a la población primero pedir disculpas a la ciudadanía porque estamos haciendo esta obra son 10 millones de bolivianos de inversión nunca se había hecho un cambio tan y profundo en las aceras pido disculpas las molestias por estas inconvenientes pero estamos acelerando a la empresa les hemos pedido que abran más frentes de trabajo lo están haciendo y lo vamos a entregar en el plazo establecido no queremos alargues porque además estamos también nosotros apurados por si acaso lleguen a la ciudad pido comprensión pido paciencia por favor y vamos a tratar yo mismo he recorrido ayer recorro todos los días hago el seguimiento del pido disculpas las aceras estaban un desastre las aceras como estaban eran donde se caían mucha más gente también le pido al periodista y a ustedes hagan un poquito de justicia vayan a caminar las aceras que hemos terminado y pregunten a la gente como les gusta las aceras que hemos terminado y como queda bonita la ciudad sé que estamos todavía en un 40% del avance por eso hemos abierto dos frentes para terminar rápido y van a ver que va a valer la pena el esfuerzo que estamos haciendo y las molestias que estamos provocando pido disculpas pero confíen estamos cambiando las aceras para que nuestro centro de la ciudad que hace años no se les ha hecho un cambio tan importante se vea más bonito disculpen y vamos a acelerar los trabajos y voy a pedir a la empresa que también trate de acumular de juntar mejor los desechos de tal manera que la gente pueda trasladar son días son días de perjuicio no son años son días de perjuicio para nuestra ciudad para que nuestro centro de la ciudad tan olvidado se vea más lindo y también vamos a molestar un poquito más adelante a principios de diciembre quizás antes de la vida en el mismo centro si es que nos alcanzan los recursos recapeando y cambiando todo el pavimento en una zona tan olvidada también van a disculpar es que las obras son así y termino siempre me dicen alcalde ¿por qué no trabajan en la noche? trabajamos en la noche alcalde ¿por qué no trabajan en el día? entonces les digo vamos a trabajar lo más rápido posible entiendo las molestias perdón y vamos a cumplir el plazo establecido que bueno que yo no le pregunte eso pero si le voy a preguntar ¿hay limpieza de ríos de canaletas por el tema de las lluvias? no, no por supuesto estamos 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 trabajando en todas las en todas las cumbres en todas las en como llaman nacimientos de cuencas estamos limpiando los ríos de eso no dude ahí estamos yo personalmente voy a estar este fin de semana en la en el río Guayajaguira limpiando como lo hacemos todos los días de eso es una tarea no podemos cometer el error del año pasado o que nos tome pero bueno el año pasado ya fue algo extraordinario en realidad no fue ningún error sino que nos pilló entre eso ya no podemos hacer mucho pero simplemente quiero decirle que estamos atentos y por eso también nos preocupa este crédito que espero el parlamento lo apruebe estamos esperando 600 millones de bolivianos casi 100 millones de dólares para hacer especialmente los embovedados y las canalizaciones estamos trabajando Miriam le voy a pedir también al periodista que vio la acera nos pueda acompañar a ver cómo limpiamos las cabeceras de ríos y cómo estamos limpiando las bóvedas porque ya sé que me va a preguntar cómo está yendo el río Choqueapu estamos avanzando y aquí delante de usted de su programa y le di como siempre Miriam el 30 de noviembre estamos entregando terminado esa parte toda del río Choqueapu a pesar del problemita que nos ha provocado estas lluvias que se ha llevado una parte de las losas que teníamos pero vamos a entregar el 30 hay gente trabajando 24 horas en la bóveda del río gracias señor alcalde por haber hablado con nosotros nos quedamos con la misma preocupación que tiene a ver si nos damos un tiempito para poder ahondar más en este tema que ha tenido con la reunión del presidente con otros alcaldes más gracias y buenas noches rápidamente en vivo con esta unidad móvil la asamblea legislativa como avanza la sesión Sergio Loza contigo efectivamente una sesión que ya va avanzando bastantes horas pero más detalles nos encontramos con la segunda vicepresidenta de la cámara de diputados estamos hablando de la diputada Luisa Nayar por favor diputada coméntenos cuál es el avance que se tiene y qué punto ya está tocado muy buenas noches a todos los que nos están acompañando como habíamos anunciado nosotros solicitamos la alteración del orden del día de efectos de poder tratar en primera instancia la abrogación de las leyes incendiarias al encontrarnos con un país 10% consumido por el fuego en ese sentido hemos visto una vez más la falta de empatía y la indolencia que existe desde las filas del movimiento al socialismo donde vistas y arcistas una vez más se han aliado a efectos de rechazar la alteración del orden del día y que no se traten estos proyectos de ley que abrogan las leyes incendiarias ¿Qué puntos se han tocado y por qué punto? ahora se está justamente tratando temas realmente insulso como transferencias de lotes de terreno en este momento se acaba de llevar adelante la aprobación de un proyecto de ley que justamente destinaría como red vial fundamental a una carretera sin embargo no creemos en las palabras del movimiento del socialismo peor aún cuando vienen dilatando el desarrollo de nuestro país vicepresidenta ¿en la aprobación de los créditos para qué puntos ha quedado? bueno estos puntos están ubicados en el 9 y en el 10 y como hemos anunciado con anterioridad nosotros no vamos a aprobar ninguno de estos créditos ¿cuánto es el monto que se toma? bueno son dos créditos en este momento le voy a dar el dato exacto uno es un crédito uno es un crédito de 75 millones de dólares y el otro es un crédito de 100 millones de dólares estaríamos hablando de 175 millones de dólares muchas gracias eran las palabras de la vicepresidenta de la cámara de la segunda vicepresidenta de la cámara de diputados cabe destacar que son 12 puntos los que se van a tocar y al momento va el quinto punto que recién se está avanzando bueno y estaba cuestionando como escuchábamos gracias Sergio el tema de las leyes incendiarias que deberían ser prioridad están prácticamente entre los últimos puntos que se van a tratar estaremos al tanto de esta sesión que se lleva adelante de la asamblea legislativa seguimos en alerta por los incendios mientras en algunos lugares como San Rafael de Velasco lograron vencer al fuego después de meses de lucha otros como el municipio de Gonzalo Moreno en Pando lloran por las pérdidas y piden auxilio el fuego sigue devorando los bosques bolivianos sigamos ayudando por favor se lo pido se lo pido de corazón porque todavía hay zonas que están siendo afectadas el fuego vuelve a reactivarse es que esto es increíble el viento no colabora y la gente está desesperada bomberos cansadísimos muchos se han ido ya están entrando nuevas cuadrillas de bomberos la situación realmente es caótica y esto no es exageración nuestro cuero señor director por favor saquemos una fotito a la pantalla por favor si es que usted no puede entrar directamente a donar ahora pero compártalo con todos con los colegas con los amigos los compañeros de la promo por favor hagamos un esfuerzo sigamos ayudando porque hay muchas comunidades afectadas mucho terreno que se ha perdido y que tenemos que reactivar la naturaleza gracias a Dios es bondadosa pero los bosques primarios no volverán a hacer lo mismo pero por lo menos tratemos de hacer algo hablemos de San Rafael ya usted ha escuchado en el avance ha sido el mismo alcalde de el municipio de San Rafael Jorge Humberto Vargas el que ha confirmado que los incendios forestales en esta localidad por fin por fin fueron apagados gran parte de estas situaciones gracias al asesoramiento que los voluntarios recibieron de parte de los expertos que llegaron desde España ahora podemos decir con certeza dijo este alcalde que San Rafael está libre de fuego así lo ha dicho de manera contundente la autoridad de DIL quien hace algunas semanas se quebró por el desastre que estaba pasando su municipio por el fuego según ha explicado el alcalde se hizo un trabajo aproximadamente de 20 días con la tutela de dos bomberos españoles expertos en manejo de fuego ha revelado que no conocían a ciencia cierta la hora de cambio de viento la hora de pico de la temperatura y las direcciones para anclar los fuegos para abrir las brechas para abrir hacia las cicatrices que ya eran lugares donde había pasado el fuego es que realmente a pesar de que cada año sufrimos por los incendios todavía casi no sabemos mucho de cómo hay que combatirlos pero hay otras regiones donde todavía continúan los incendios forestales y preocupan en el norte del país estamos hablando específicamente de Pando donde no se ha podido sofocar las llamas vean estas imágenes que son nuevamente desgarradoras que duelen los comunarios tratan de hacer lo que pueden para salvar sus viviendas este es el municipio de Gonzalo Moreno que está en emergencia el incendio se ha vuelto incontrolable debido a las ráfagas de viento y continúa devorando viviendas a su paso los pobladores ven resignados impotentes con mucho dolor como el fuego va consumiendo sus viviendas y siguen devorando los territorios y es el panorama que se tiene en otras regiones vamos a trasladarnos por favor hasta otro punto para mostrarle también de qué manera los incendios forestales el fuego continúa avanzando pese a que realmente se han hecho todos los esfuerzos con los bomberos las familias enteras se movilizan e intentan parar las llamas mujeres hombres hasta niños usted puede ver en estas imágenes todos están tratando de combatir el fuego la población se moviliza con sus propios medios sus propios recursos para mitigar los incendios toman agua de los riachuelos y también están utilizando herramientas que tienen en sus casas incluso las mismas herramientas que besen la naturaleza para poder hacer estos elementos que ayuden a sofocar las llamas pero no dan resultados los comunarios sufren mucho por las pérdidas de sus plantaciones en esta región específicamente plantaciones y cultivos de cacao y castañas continúan lamentablemente los incendios forestales que están afectando a varias regiones a varios lugares y entre ellos es Gonzalo Moreno que se ha declarado en zona de desastre debido a los incendios forestales y habló el alcalde interino solicita ayuda para poder sofocar los incendios que están afectando a las comunidades indígenas del lugar La reunión ha sido muy productiva nos van a seguir ayudando a nuestro municipio con el tema de sus brigadas de bomberos que ellos tienen capacitados entonces también nosotros como gobierno municipal vamos a apoyar en alguna logística para poder controlar y meter el fuego dentro de nuestro municipio hasta el momento son 14 comunidades teníamos 12 y ahorita se están sumando otras otras dos comunidades de las 21 comunidades son 14 ya las afectadas por el tema del incendio por el tema de las comunidades que vienen con el tema del incendio están avanzando y están adentrando ya a los límites de las otras comunidades entonces el incendio es de gran magnitud en nuestro municipio bueno nosotros como autoridad pedimos el tema que nos apoyen el tema del alimento no pues porque la gente ahorita no tiene como alimentarse porque lo han perdido todo el tema de su producción que ha sido afectada no por el tema del incendio y el tema de agua no contamos con agua estamos aparte que estamos con el tema del incendio estamos con una sequía dentro de nuestro municipio a ver vamos a tratar de hablar rápidamente si me confirma por favor si lo tenemos nuevamente al alcalde interino del municipio de Gonzalo Moreno don Gonzalo Chao Tellería gracias muy buenas noches que terrible su situación 20 días que ustedes están soportando los incendios que se han descontrolado porque como le he escuchado son cuantas comunidades me reitera por favor las afectadas muy buenas noches quiero saludar a todo el país de acá en nuestro municipio de Puerto Gonzalo Moreno especialmente a nuestra población especialmente a ustedes gracias por la entrevista como hoy yo informaba en la mañana son 14 comunidades ya las afectadas en nuestro municipio 14 comunidades afectadas cuáles son las peores he oído hablar de las piedras solamente serían las piedras entre las peores las peores afectadas la más afectada está entre las piedras Gonzalo Moreno y Portachuelo Miraflores pero la más la más afectada que ha perdido el total de su producción es Portachuelo ¿cuánta población hay en Portachuelo? más de 300 familias más de 300 familias han perdido sus cosechas me imagino ¿qué pasa con sus viviendas alcalde? en Portachuelo hemos perdido dos viviendas y y el total de sus producciones que tenían tanto el tema de yuca plátano el tema de los festales cacao asaí majo que tenían ya en producción y el tema del bosque el tema de la castaña el almendro como nosotros llamamos se han perdido más de 7000 hectáreas ya de bosque virgen ¿no? qué lamentable bosque virgen hemos escuchado lo mismo hace algunos días en Beni igual bosque virgen los bosques primarios que le llaman que nunca antes habían sufrido justamente el castigo del fuego ahora bien cuando hablamos de 20 días de fuego estoy pensando que no han recibido ayuda gubernamental o si ha llegado yo quiero ser sincero nosotros como autoridad hemos hecho y estamos haciendo todas las gestiones necesarias hemos dado a conocer el estado que nos encontramos con un principio desde el inicio de que nos declaramos en desastre y hasta el momento nos hemos recibido ayuda del gobierno porque ya hemos presentado las notas correspondientes y nos indica que están en proceso ojalá Dios quiera que en estos días nos pudiera llegar la donación del Ministerio de Defensa no Defensa Civil o del gobierno de la gobernación hemos estado recibiendo algunas ayudas pequeñas como el tema de medicamentos y algunos víveres para poder hacer las las ollas comunes que se hacen hasta el momento que se están haciendo en nuestras comunidades para poder ayudar a que la gente que está en primera línea se pueda alimentar el tema del agua me preocupa mucho usted ha señalado que están sin agua incluso para consumo humano sí lamentablemente son dos desastres que estamos viviendo dentro de nuestro municipio como el tema del agua nuestro arroyo donde se podía consumir el agua tan seca o donde se podía poder traer agua para poder apagar el fuego tan seco entonces son las 21 comunidades que estamos sufriendo por el tema de la sequía ahora señor alcalde ¿cómo ha comenzado el fuego? ¿tenemos una idea? bueno las informaciones que hemos tenido hasta el momento algunas no sabemos cómo ha empezado pero sí algunas hemos estado viendo que algunos compañeros han quemado su caquito y no se ha podido controlar y en eso ha sido que el fuego ha crecido porque lamentablemente está seco o no la sequía las hojas los gajos entonces una chispa hace que se pueda propagar el fuego de inmediato y el tema del viento el tema del viento que hace que en segundos avance bastante el fuego en varias comunidades de varios departamentos ha ocurrido la misma situación han querido solamente su chaquito limpiar y lamentablemente se les ha ido de las manos y esto es muy lamentable no se debería permitir este tipo de quemas no es cierto señor alcalde deberíamos parar este tiempo tratar de hacer de otra manera mucho más trabajoso lo sé lo entiendo pero estamos en semejante situación y emergencia le agradezco mucho por la sinceridad que ha tenido para hablar con nosotros y esperemos también que las autoridades puedan comunicarse con usted a la brevedad posible porque entiendo por lo que usted nos ha dicho que la situación es bastante dramática gracias por hablar con nosotros señor ya muchísimas gracias por hacernos conocer lo que nosotros estamos viviendo bueno esperemos también la respuesta inmediata de nuestras autoridades nacionales hacia nuestro municipio porque es lo que nosotros necesitamos y porque nosotros como municipio ya no tenemos los recursos para poder enfrentar con más de 20 días que venimos hemos agotado todos los recursos necesarios que hemos visto como gobierno municipal gracias por toda la información lamentamos realmente lo que están pasando pero estamos con ustedes muchas gracias y hasta pronto buenas noches buenas noches muchísimas gracias realmente duele ver como estas comunidades indígenas que han vivido tantos años en armonía con la naturaleza ahora lo están perdiendo absolutamente todo todo provocado por el hombre por estas quemas descontroladas por eso es que nosotros continuamos con la campaña y le dejamos en pantalla el QR porque vamos a seguir llevando toda la ayuda humanitaria que sea posible a estas comunidades a estas familias que como bien usted lo estaba escuchando no tienen agua la sequía también está agravando esta situación necesitan víveres necesitan ayuda los bomberos que están en el lugar también requieren bastante ayuda nosotros también nos estamos encargando de enviar ya toda la ayuda humanitaria con todos los recaudados que usted está haciendo ese aporte tan grande tan significativo para todo el país tiene que saber que también la logística para poder enviar todos estos productos es bastante complicado porque estas comunidades se encuentran a varias horas de distancia de los municipios del centro de los municipios son lugares de difícil acceso es por eso que nosotros continuamos con esta campaña y también le dejamos la página web www.senosquemelalma.com para que usted también haga seguimiento de cómo se está manejando la campaña a quienes va destinado cómo estamos trabajando le va a aparecer también el QR por si es que también usted desea hacer un aporte solidario quienes realmente necesitan la ayuda la gente de la comunidad los bomberos que están en la primera línea y nosotros continuamos aportando y claro que agradecemos a toda la población por hacer ese aporte no quedarse indiferentes y realmente actuar ante esta crisis que está viviendo el país nuevamente agradecemos el corazón de los bolivianos que es bastante grande hemos visto cómo realmente nos están ayudando están aportando están viendo la manera de poder dar su granito de arena ya sea con insumos con ropa medicamentos o haciendo el aporte también en esta cuenta solidaria agradecemos realmente de corazón todo lo que está haciendo la gente en nuestro país pero aún esta situación continúa este desastre natural continúa por lo que nosotros seguimos con la campaña porque aún se nos quema el alma básicamente estamos a dos semanas de la celebración de una festividad porque si es realmente una festividad la celebración de todos los santos Denise exactamente que los bolivianos la recibimos preparamos mesas y queremos recibir a nuestros seros queridos que ya han partido al más allá en esta oportunidad queremos mostrarles de qué manera se está realizando esta organización en el cementerio general se ha incrementado la venta de lápidas bueno aquí hacemos esencialmente todo tipo de trabajo en mármol en granito hay periodos pues esas fechas más que nada fuertes se acerca a todo santo momento propicio para recordar a nuestros seres queridos pero también oportunidad para las personas que tienen sus productos para que puedan venderlas las lápidas son los productos que más son cotizados ¿cómo está madrecita? buenas tardes buenas tardes la encontramos en ajetreos en trabajos incrementa la venta y los familiares los seres queridos se vienen al lugar para adornar con detalles si se ha incrementado la clientela por hecho de todos los santos para recordarse de sus seres queridos y está habiendo una más venta gracias a Dios muchos se recuerdan de sus seres queridos entonces quieren que su nicho estén bonitos también tenemos diferentes modelos de lápidas y a todo precio también tenemos desde 580 650 850 también así en bronce les sale unos 2500 les sale encontramos en estos momentos a su persona pintando coméntenos que estaba realizando hemos hecho un grabado del marmol está pintado ahorita ya y luego vamos a hacer un limpiado ya queda así después como este esta chalápida bueno descansando después del largo trabajo que se ha realizado bueno Sergio si después de una jornada laboral aquí que tenemos en el cementerio general armando diferentes tipos de trabajos más que nada aquí nos destacamos por hacer trabajos en fundición de aluminio bronce y demás hacemos pues crucifijos así de aluminio candeleros de bronce y en la vitrina también tenemos muchos adornos se puede nos preocupa estas imágenes que hemos recibido señores de algún lugar de el tramo la carretera antigua entre Cochabamba y Santa Cruz ve ustedes hay incendios pero están al lado de los cisternas que están varados que no pueden pasar por los bloqueos a quien se le ocurre provocar estos incendios donde hay justamente estos cisternas que están cargados con combustible a ver usted puede pensar quiero mostrarle por favor el comunicado de YPFB que dice lo siguiente yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos ha informado a la población que en los puntos de bloqueo en la carretera antiguo tramo Cochabamba Santa Cruz están provocando incendios alrededor de las cisternas alrededor de las cisternas y esto está poniendo en una seguridad un riesgo la seguridad de las personas que se encuentran en las cercanías así como la de los propios bloqueadores la estatal petrolera ha reafirmado su compromiso con la seguridad e invita a los sectores movilizados a deponer actitudes que comprometen la seguridad y la vida de las personas es decir no logro entender Denise que es realmente lo que quieren están bloqueando pero ellos mismos están poniendo en riesgo su propia vida es muy peligroso porque está muy cerca de las cisternas y lo que explicaban desde YPFB es que se están buscando rutas alternas porque las carreteras están cerradas sin embargo estas rutas alternas ya han sido bloqueadas y no solamente bloqueadas sino encendiendo estas fogatas que está perjudicando y que están demorando tanto la distribución del combustible como la recarga del combustible es realmente un caos muy caótica la situación y muy peligrosa a la vez como todos los días momento de saludar a nuestro querido Adrián Noticias Tecnológicas a ver que novedades nos tienes ¿cómo estás Adrián? ¿cómo estás Denise? ¿qué tal Miriam? estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama y al respecto hablaremos sobre un avance tecnológico que será de mucha ayuda en este campo ¿de qué creen que se trata? no sé más estudios tendrá que ver la inteligencia el robot inteligencia artificial como siempre o a distancia que es lo más común que ahora se está manejando podría ser cuéntanos en un paso adelante en la lucha contra el cáncer de mama varios hospitales de Madrid han comenzado a utilizar un innovador sistema de detección precoz basado en inteligencia artificial este desarrollo creado por un equipo de investigadores promete mejorar la precisión y rapidez en el diagnóstico mediante el análisis avanzado de mamografías el sistema emplea algoritmos sofisticados para identificar anomalías permitiendo a los radiólogos centrar su atención en áreas críticas esta tecnología no sólo acelera el proceso de diagnóstico sino que también incrementa las tasas de detección temprana lo que resulta esencial para el éxito del tratamiento médicos involucrados en el proyecto subrayan que la inteligencia artificial complementa el juicio clínico mejorando así la atención a las pacientes y reduciendo la ansiedad relacionada con la espera de resultados tras los resultados prometedores en pruebas iniciales se prevé que esta tecnología se expanda a más centros de salud en la región con esta iniciativa Madrid se posiciona como un referente en innovación médica reafirmando su compromiso con la salud de las mujeres y la mejora en la detección del cáncer interesante realmente gracias Adrián me parece interesante por todo lo que tiene que ver con este estudio y la mamografía que de por sí es muy tortuosa para las mujeres que buena noticia realmente además te ayuda a acelerar estos estudios y estos diagnósticos que pueden ser preventivos y te ayuda muchísimo a poder tener estos tratamientos que buena noticia y más en este mes Octubre Rosa y más en este mes y más en este mes